Hoy voy a arrancar las penas de mi corazón y enterrarlas con el sol Hoy voy a quemar mis miedos en esta canción y liberar mi inspiración Pues hoy no hay reglas que detengan mis ganas de vivir Quiero contigo una historia escribir de esas que no tienen fin El tiempo voy a encarcelar y los remordimientos ahogarlos en el mar La vida quiero inhalar y robarme los momentos que perdí Pues hoy no hay reglas que detengan mis ganas de vivir Quiero contigo una historia escribir de esas que no tienen fin Esta noche quiero endeudarme de recuerdos Deberme la nostalgia y brindar por lo que tengo Perderme en el juego de lo que llamamos vida Que es una, que es mía Quiero contigo una historia escribir de esas que no tienen fin Quiero contigo una historia escribir Quiero contigo vivir una historia que no tenga fin